Ojo, lo matamos, muerto, ya está, 19 a 15 Tenía 5 el Frank, lo matamos, no empatamos y ya está Matamos al Mr. P también y ya la pam Madre mía, vaya paliza al final ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y sí, como veis, pues no estoy ahora mismo en mi setup Porque he venido 4 días literal a una cosa de trabajo y estoy aquí Pero bueno, nada, en 4 días estamos de vuelta Por eso no hubo directo estos últimos días Pero ya estamos back y además estamos back Importante chicos, con la primera vez en ranques de Brawl Tengo que subir a Stu, lo sé, tengo que subir al nuevo Brawler Pero además han sacado ya las ranques en Brawl Stars Entonces eso es a lo que vamos a darle caña hoy Sé que ya las habéis probado, me habéis pedido mi opinión Me habéis pedido que las pruebe Vamos a ver en qué liga nos empareja y vamos a ello Vale chicos, pues ya estamos por aquí en mi cuenta 25.793 copas A Stu, pues eso, jugamos cuando salió Lo dejamos en 64 copas Lo subiré hoy seguramente en directo Después de este vídeo A la vez que este vídeo más o menos O antes que este vídeo no lo tengo claro, ya veré Pero bueno, ya sabéis si queréis verme en directos Donde podéis hacerlo, lo pone ahí abajo En la pestañita primer enlace Así que feel free, feel nice Pero bueno, no es a lo que venimos Primero de todo ya sabéis que en la tienda Si queréis, esto es solo opcional Pero si queréis podéis utilizar el código WIZA Que decís, vale, ha empezado el vídeo y ya me estás vendiendo algo No, tranquilos La idea es, si queréis, podéis hacerlo Yo os lo agradezco, pero no es obligatorio A mí me apoyáis Entráis a formar parte de la familia No verificados más grande del mundo de Supercell Que además ya me ha dicho Twitter otra vez Que no me va a verificar No me preguntéis el por qué Pero bueno, si queréis hacerlo Seréis más guapos y os crecerá más el pelo Importante Que parece que no Pero el pelo se va al pozo Pero de todas formas, chicos Aún no lo he tocado Aquí está en Liga Estelar Se supone que te empareja por tus puntos de la Liga Estelar anterior Mis puntos de la Liga Estelar anterior Son Lo veis en mi perfil No te lo pone Pero era mil y pico Era... Yo sé que era más alto que Spooky que Álvaro Así que... Solo... Oro 1 Amigos Soy oro 1 O sea, no ha empezado y ya soy oro 1 Y una partida para recibir recompensas Vamos a darle a solos Vamos a buscar partidas No hay que volverse locos Debería encontrarlos muy rápido A 3 jugadores 6 de 6 Todo el mundo va a estar jugando Rankeds Pradera tradicionera Vale El capitán es Aki Y yo soy el último en piquear No, soy el siguiente en piquear ¿A quién bloqueará? Yo le diría que bloquease a Tara o a Bo Supongo que bloquearán a Tara y a Bo Vale, bloqueo a Tara y bloquearon a Bull Pues yo voy a llevarme a Bo Con visibilidad y con Totem El Totem para Nani para que cargue La visibilidad porque es parte de la tradicionera O sea, no pienso perder Rankeds Aquí se supone que es todo gente de oro 1 Es decir, gente quedado por encima de Milipico Lo cual me parece maravilloso Porque mínimo te aseguras De que algo buenos van a ser Creo, ¿eh? Pero tampoco os creáis que... Lo tengo muy claro A ver, la teoría es esa Luego ya, pues... Un poquito, chicos, lo que surja Pero la teoría... La teoría es la que hay Entonces, a ver La idea aquí ¿Qué ganas tengo de darle caña a Ranked? Subirás tú a 500 copas O sea, voy a reventar el... Amigos Vale, Rosa contra Frank Mr. P Me gusta más mi composición de equipo La verdad, Rosa, Nani, Bo Contra Frank y Mr. P A ver, tiene mucha vida Eso es verdad Gadget y esto lo puedes cambiar después Lo único La Nani es fuerza 8 ¿Vale? Ya sabéis que las Ranked Se desblocan a 4.500 copas ¿Verdad? Si no recuerdo mal Pero... Tenemos un pequeño problema, amigos Nani no tiene habilidad estelar Bueno, no pasa nada Voy a dejarle aquí puesto esto Para que cargue su ulti Y está FK el... Un problema, eh La Rosa está FK Vale, tengo ulti La voy a dejar aquí Vale, muerto este, buena Tenemos visión Ha vuelto a la Rosa Cuidado con el Mr. P Que aunque no nos vea Tiene mucho rango Voy a poner ulti aquí Cuidado con el Frank No me mata creo, eh Vale, muerto El Frank muere también en principio Si quitan todos los arbustos Es un pequeño problema Vale Lo dejo esto aquí Vengo por aquí Acordaos que yo les veo Y ellos a mi no Matamos al Mr. P Bueno, mata a la Rosa Pero al final es lo mismo Lo mismo nos da Que nos da lo mismo Vamos 8-1 O sea que... Recordad que es Best of Three, eh Lo que pasa es que aquí hay mucha gente Que a lo mejor Oh, que bien la Rosa A ver si lo salvo Creo que sí, eh Lo salvo, lo salvo Vale Creo que está aquí Oh, que bien A ver, solo tengo dos Porque yo lo que estoy haciendo Es soportar un poquito Doy visión Me meto Etcétera, etcétera Esquivamos Perfecto Vale Lo matamos y me mata Ni para ti ni para mí Hemos muerto a la vez Así que dos y dos Esto es para que cargue Vale, cuidado aquí Vale, si nos mata Se mueren Perfecto Perfecto 18-7 Vamos soldados Por si vienen por ahí Dejamos minas Con ese básico Mataba Vale, pues muy bien Primera partida ganada Primero arranque Conseguido, chicos En esta liga me han dejado En oro uno O sea So good, eh En plan A ver No sé cuántas ligas Se suben por ganar En plan Ese escudo que lleva Es el gadget Para devolver el daño En el primer básico Interesante, la verdad Uf El Mr. P ese Vale, ahora que nosotros Les vemos O sea que Matamos a Mr. P Perfecto Se queda con Frank Qué buena nani A la piel de Frank Muerto Uf Lo mató en extremis Vale Le dejo totten aquí Recuerda que es partida nueva Así que Ni tan mal Y dejamos minas ahí Perfecto ¿Se las comen? Ya está Nos quedamos aquí Ellos no nos ven O sea, yo sí Vale Cuidado con esa ulti De Frank Que es buenísima Lo tiene que matar Rosa, eh A lo mejor Frank Se la saca aquí, eh Sí, sí, sí Y tanto Vale Frank va a venir por aquí Voy a dar revisión a nani Y vamos allá yo por atrás Vale Muerto el este Después de que me mate a mí Con lo cual Yo me llevo tres Y os llevan dos Vamos doce a trece Krapán Da mucho por saco, eh Cuidado Vale Entre los dos la matamos Está muerta Aparte la rosa Catorce a quince Hay que atacar Se van a ir para atrás Ojo Lo matamos Muerto Ya está Diecinue a quince Tenía cinco el Frank Lo matamos Lo empatamos Y ya está Matamos al Mr. P también Y... ¡Pam! Madre mía Vaya paliza al final Literalmente han muerto Todos Uno tras otro Vale Pues primera vez en Ranked Victoria Y esto nos deja Eh... ¿Qué? ¿Qué me da? O sea Prácticamente subimos a... Gana cinco batallas No sé qué Por un dos cero Reclamo un icono de jugador exclusivo De oro Uy qué bonito Amigos Qué bonito Bueno una más ¿No chicos? O sea Quiero decir Ha estado muy bien Ha molado mucho Pero yo creo que una más Es lo que procede ahora mismo Vale a ver Caza estelar Otra vez Eh... Yo soy el líder ¿Qué es lo que está más roto ahora mismo? Yo creo que para este mapita Por ejemplo Voy a llevar yo a Bibi Voy a llevar yo a Bibi Y voy a banear a Jackie No voy a banear a Tik Bueno no voy a banear a nadie Porque... Ya está Y yo voy a llevar a Bibi Soy el último en piquear Ellos banean Piper En este mapa da un poco igual Yo baneo a Tik Porque da mucho por saco Zonea mucho Para este mapa la verdad que... Quiero llevar a Bibi Porque creo que puede hacer mucho daño Pero también un Sprout En este mapita Ojo eh Vale Veis Lo que os decía yo Con Sprout en este mapa Cuidado Pues voy a llevar a Bibi Es... Es poco el tiempo que te dejan para elegir y tal Lo cual no me disgusta eh Porque al final Renta A ver Escudo siempre Y ganchet de curar Porque de momento no tiene otro Deberíamos ir... Uff Un poco regular en verdad eh No vamos a confiar Tenemos buen equipo Tenemos buenas cosas Esto para jugar en directo es maravilloso Para vídeos De vez en cuando Porque... Mola Pero cuando estemos a punto de llegar a rangos altos y tal Se que va a molar mucho Aquí se va a ver al final la skill de verdad La vamos a poder ver aquí Vale me llevo yo esto Vale perfecto mi equipo La Penny Lo ha hecho muy bien Cuidado Me pongo aquí Rico Esprout Creo que he intentado colar sin meterse Y no lo ha salido bien la verdad Bueno Por si colaba Íbamos a buscar el triple rebote Pero vamos 9-0 O sea que... Muy bien el 8-bit Muy mal yo en verdad 13-4 No hay que confiarse nunca en estas partidas En plan... Quiero decirte Está muy bien Que lo hagamos hecho bien Pero con cuidadito Vale eso muerto Al principio la vi debería morir Vale Mandamos hasta el pozo Rebote Con cuidadito eh Vale salimos Que buena Lo mando muy lejos Proto no me mates Proto no me mates No me mata No me mata El Proto de su equipo está troleando Es malísimo Me voy a poner aquí Y cuando se vaya el escudo Se aparece con la cara Ahora sí Ahora sí Toma rebote Y a los dos muertos Y a los dos muertos después de morir yo Con lo cual Volve Bueno aunque creo que el Ateby Me ha matado después eh No sé Ponía ahí 3 y 4 Aunque me había parecido que era después Pero bueno Míralo Rebotes Ya está Con los rebotes le zoneo El Sprout está trolling Muerte otra vez Es una pena porque el Ateby La verdad que lo está haciendo muy bien Pero el Sprout está trolleando A mí si me llega a tocar ese Sprout En el equipo rival Me hubiese enfadado eh No te voy a engañar Que me hubiese enfadado 46 a 16 No sé si esto va a hacer Que subamos muchas más copas En plan Como que hay una Diferencia sustanciosa Entre Entre rangos Ahora mismo ¿no? En plan Se está notando De que estamos bastante por encima De De la gente de oro Pero porque el emparejamiento Que nos ha tocado Ha sido bastante de suertudo La verdad Mira este Ateby O sea Sprout como trollea Asaku Mira este rebote Ese rebote Ha sido odioso Que bien el El rico Nada Es que está trolleando el Sprout Es una pena Son cosas que van a pasar Por lo menos hasta que se suba de rango Vale Me ha matado Me ha matado el Sprout Curiosamente En vez de la B Yo pensé que me iba a matar la B Pero bueno Vamos 14 a 6 ya Ya porque si hay teletransporte Le dejan el Spout ya Vale con cuidado Cuidado Aparte que el Sprout se ha puesto las pilas Un gramos full Vale Lo ponemos aquí Hola Buenísima Esto fuera No molesta Uy el rebote Se ha teletransportado Un segundo más tarde De que lo matase O sea Que bien el mortero Pues creo que el Sprout está aquí Vale aguanto aquí Sigo aguantando aquí Sigo aguantando aquí Ahora me pongo aquí Me cargo El potenciador del 8-bit Y ahora voy a por el Sprout ¿Está aquí o ya? Ya está muerto No sé 32-18 chicos O sea No Qué mortísimo Me han dado los 3 Me han reventado los 3 Pero uno de locura Vale El 36-21 en verdad Quiero decir Esta partida nos ha tomado evidentemente Mucho más relajado La primera ha sido 46-18 Como comprenderéis Da un poco igual Le ha quitado muy poco Con el básico ¿No? El Sprout Vale Muy bien mi equipo La verdad nada que decir Partida que ha sido bastante fácil Y esto en principio Nos deja en Casi oros Pero bueno chicos Básicamente esta es mi primera vez En Rankeds Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos de Rankeds Ya sabéis Podéis suscribiros al canal Dejarme un like Me lo decís en comentarios Yo seré feliz Y nada Espero que os haya encantado Os quiero os adoro Os compro el oro Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!